Bueno amigos, ¿cuántos galeandos no habrá en el país? ¿Cuántos casos como este no habrá en el país? Yo creo que ya llegó el momento de que todos nosotros nos levantemos y hagamos algo para resolverlo. No podemos nada más estar sentados viendo mientras sigue pasando lo mismo. Cada quien dentro de sus modos, de sus formas, yo creo que tiene los medios o tiene las maneras para hacer algo, para poder estar con la gente que lo necesita, para poder estar con las personas, con estos personajes o simple y sencillamente hacer algo por sus propios medios. Entramos en la ideología de hazlo tú mismo, eso mismo es lo que estamos haciendo. Este tipo de noticias realmente no se difunden, no lo vas a encontrar en TV Azteca, en Televisa, quizás, a lo mejor por ahí en algún canal por cable, pero realmente no lo vas a encontrar. Entonces, esto es lo que debemos de difundir, este tipo de noticias, este tipo de casos, con este tipo de personas. Han escuchado a nuestro compañero Juan, han escuchado a nuestra otra compañera también, que nos dio su punto de vista y nos dijo realmente lo que estaba sucediendo. Pues bueno, dentro de mi persona, pues yo les puedo decir que es una indignación realmente ver aquí las personas, su cara de incomprensión, otras que realmente no saben ni por qué están aquí. Entonces, a todos ellos hay que difundirles lo que está sucediendo para que lo puedan entender. Yo soy el Joy, el Joy Sánchez, ya me conocen de la radio del Corden. ¡Ánimo! Nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Nuestra historia dice ya acabar la explotación, nuestro pueblo dice ya lucha de liberación. Sí, buenas tardes amigos de Radio Desorden, Radio Engobernada. El día de hoy nos encontramos aquí en Parque Revolución. Hoy es 22 de junio de 2014, en lo que es el término de la marcha Miting, de la manifestación que se hizo a favor del EZLN. Vamos aquí con Pax, que él viene siendo uno de los encargados de un colectivo, que nos va a explicar de qué se trata y con los sentidos el día de hoy en la marcha. ¿Qué onda Pax? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, nosotros somos el colectivo Camilo Sin Fuegos y el colectivo Prometeo de la Juventud Comunista de México. Y estamos pues hoy aquí apoyando, ¿no? Junto con toda la sociedad civil y con todos los aderechos a la sexta declaración de la selva lacandona. que, bueno, más que nada estamos aquí para denunciar el acoso a los zapatistas y el recordarle a todo el mundo que si tocan a uno, nos tocan a todos. La movilización pues tuvo un éxito a mi parecer, a pesar de la poca participación de la gente, a pesar de que fuimos pocos, pues fuimos los que teníamos que estar, ¿no? Y bueno, muestra pues que existe a un movimiento revolucionario, sobre todo aquí en Guadalajara, en una ciudad tan, tan no chabalga. Y bueno, pues se siente muy bien el que podamos trabajar en conjunto, siente de diferentes ideologías, por un mismo fin, ¿no? Que en este, en este sentido pues es el apoyar al STLN y a las bases de apoyo zapatistas. Así es. Oye, ¿qué me puedes contar tú de la respuesta de la gente que hay por esos lados, independientemente de lo que esté del país? Lo que sucede en estos lados del occidente, pues, lo que nosotros, bueno, no, no somos totalmente gente de aquellos lados, ¿no? Pero ¿cuál es la respuesta que tú ves de la gente, el apoyo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues ahí de todo, ¿no? Este, en cierta parte se nota que hay gente que tiene la conciencia, que sabe cómo está funcionando el sistema y se dice que conoce, pues, el acoso a los zapatistas, que defienden los derechos de ellos y también de la misma gente de los lugares de vivir. Y pues también hay gente que demuestra cierto desprecio, ¿no? Nos encontramos con que marchando, tomamos un carril de la vía recreativa y hay gente que dice, no, ¿cómo toman la vía, no? Que no es un lugar para hacer política. Pues nosotros les hicimos bien claro, ¿no? Que todo momento y todo lugar es para hacer política, todo es política y pues que si no nos unimos, pues vamos a estar igual de chingados como estamos. Así es, bueno, tú sabes, eso yo lo podría decir a título personal, hay gente más por estos lados de Guadalajara, occidente, aquellos que llamamos mochos, pues, y siempre es un poco tedioso, pues, tener que hacer concientizar a alguien o razonar, hacer razonar a estas personas, pero ¿ustedes cómo manejan esto? ¿Cómo le hacen a ustedes para concientizar a la gente y hacerlos que razonen de alguna manera similar, como si estuviéramos allá en Chiapas? Bueno, pues la cuestión es esa que manejan los zapatistas, ¿no? El que hará un mundo desde que van todos los mundos. Bajo ese sentido, pues nosotros lo que buscamos es el crear conciencia sin tratar, pues, de doctrinar a la gente, ¿no? Es decir, el trabajo habla más que las ideas. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros trabajamos en las colonias, en las escuelas, pues, ayudando a la gente, ¿no? Viendo cuáles son sus necesidades inmediatas, pero no quedándonos ahí, sino elevando eso a una conciencia, a una conciencia política y, pues, vaya a una conciencia de clase también. Así es, oye, ¿dónde podemos encontrar información para la gente que va a estar viendo esta entrevista? ¿Dónde podemos encontrar información o tener el acceso a esta información para darnos cuenta de lo que está pasando, o poder comunicarnos con ustedes, contactar, o simplemente para bajar información y estar documentados en dónde podemos acudir o a dónde nos podemos meter? Sí, este, bueno, hay una página en internet, es la www.jucomex.com, este, y bueno, también en Facebook nos pueden encontrar como colectivo Camilo Cienfuegos y como JCM Jalisco, con X. Este, ahí estamos teniendo nuestra información y, pues, cualquier interesado, pues, bienvenido, o no, al final no importa desde dónde estemos posicionados, sino que compartamos una trinchera. Así es, bueno, esto fue la entrevista con mi compa Pac, Isaac, que es su nombre, pero decimos Pac, y vamos a estar, este, vamos a continuar con ellos, un rato más aquí a ver qué es lo que se da, y bueno, ya saben dónde pueden encontrar la información de estos colectivos, y bueno, nosotros nos pueden encontrar en Facebook, en Radio Sorden, en Facebook, en Diagonal Radio Sorden, en Twitter también, en RD, perdón, RD Sorden, arroba RD Sorden, y nos pueden encontrar en Blogspot, en radiosorden.blogspot.mx. Ahorita estamos transmitiendo siempre las 24 horas de música, y en estos eventos, bueno, ya saben, también estamos dando la apertura para toda la gente que nos está viendo. Bueno, fue un placer platicar contigo, mi buen Isaac, Pac, y bueno, continuamos aquí en esto, ¿algo que quiere decir la gente antes de irnos? Bueno, primero que nada, gracias a Radio Sorden, a los asistentes y a los que convocaron, y bueno, pues nada más recordar, todos somos el pueblo, nos tocan o nos tocan a todos, y pues, que viva el STLN, que viva Galeano. Ya se mira al horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcaremos, a los que vienen atrás, vamos, vamos, adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Vamos, vamos, adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita, de todo el esfuerzo de los zapatistas. ¡Vamos!